Espina es desde Chile Bonito. ¿Chile Bonito? ¿De dónde es Chile Bonito? Margarita Espina. Bueno, saludos hasta allá. Madeline Ortiz también dice saludos a todos. ¿Patricia Bonilla? No, Madeline Ortiz. Madeline, Madeline, saludos. Patricia Bonilla también dice hola, buenas tardes, de saludos de mi querida Colombia, bendiciones. Saludos hasta Colombia. Qué gusto me da, de verdad, que entren de diferentes partes del mundo y eso me llena de gozo. Saludos a México, a Colombia. No sé si han entrado personas de Argentina porque han estado con nosotros en las transmisiones. Pues miren, les decía que el día de hoy vamos a trabajar a esta princesita. La vamos a hacer el día de hoy, paso a paso, cada detallito. Creo que ya son las tres, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar. Sí se ve mejor, ¿verdad? En la posición en la que yo puse ahora el pad. ¿Alguien que me diga? Yo creo que sí, yo puse el otro teléfono para estar viendo si se mueve o algo y creo que se ve mejor. Vamos a ver cómo podemos trabajar. Miren, voy a agarrar porcelana morada, color morado. Patricia Bonilla dice se ve súper bien. Sí, traté de acercar lo más que pude lo que es la cámara, sí, la cámara del teléfono. Estoy con mi teléfono. Ay, gracias. Qué bueno que se ve bien y gracias porque dicen que salió bonita la sirenita. Vamos a hacerla el día de hoy para que vean cómo la hicimos. Vamos a poner un plastiquito. No, Isabel dice si se ve mejor. Madre de noticias, sí, muy bien. Elisa de Palacio, solo le quedó bonita la sirena. Y Berito, mirando así, se ve muy bien. Qué bueno, gracias a Dios. Hola, este, se me olvidó el nombre. Me dijeron varios nombres. Ah, Elizabeth. Hola, Elizabeth. Qué gusto que estés nuevamente con nosotros. Oigan, discúlpenme, pero yo todavía me pongo nerviosa. Ahorita agarro confianza y ya me voy de larguito. Me pongo como que se me olvidan las cosas y todo, pero son los puros nervios. Pero ahorita nos tranquilizamos. Aquí trabajando nos vamos a relajar con la porcelana fría. Miren, les digo de los nervios y no les dije cuánto de la cuchara. Vamos a agarrar una cuchara medidora de 7.4 mililitros. Y aquí vamos a hacer caber esta porción de porcelana. Lo vamos a hacer en color morado. Aquí tengo mi plastiquito para poder ir poniéndola lo que es la sirenita. Miren, vamos a hacer una pelotita. Margarita Espina dice de Chile. Estoy llamando y yo Margarita Espina. Saludos hasta Chile. Gusto, gusto. De verdad que me da el que estén aquí. Miren, vamos a hacerlo larguito. Vamos a hacerla de dos pulgadas y un poquitito más. Ahorita se nos va a ir ampliando un poquito más porque vamos a ir trabajando con ella y se nos va estirando. Déjenme limpiar la punta. Vamos a abrirle con una esteca como esta con punta. Madeline Ortiz dice, eso es normal. ¿Qué? Madeline Ortiz dice, yo creo que se refiere a los nervios. Los nervios, sí. Sí, la verdad que sí, pero luego se va relajando uno un poquito. Miren, vamos a ir trabajando. Vamos a cortarle un poquito ahí. Vamos a darle un poquito de movimiento a lo que es nuestro... La colita de lo que es la sirena. Pero tengo aquí... ¿Se acuerdan que estamos usando mucho el marcador de boquitas? De un lado está más ancho y del otro está menos. Lo que vamos a hacer... Madeline Ortiz dice que sí, los nervios. Sí. Nos imaginamos. Sí, eso es normal. A todos nos pasa. Miren, voy a ir marcando muchas onditas, muchas sonrisitas. ¿Y estas qué van a ser? Las escamas de nuestra cola de sirena. Ya le hice así y luego en medio de las que están arriba. Vamos a procurar porque después, como esto va achicando, pues después no nos quedan exactamente en medio. Pero la idea es marcar estas onditas. Margarita Espina dice sí, muy bien. Miren. Acuérdense que si no tienes esta esteca, pueden sacar una pluma, el taponcito de la pluma por el lado de adentro o corten un popote y ahí nos vamos. Estoy buscando la parte de en medio, pero ya al ratito ni me voy a preocupar porque esto ya no va a embonar. Como va reduciendo, ya no se va viendo exactamente en medio. Pero como les digo, es la ilusión la que queremos crear. Miren, ven, ya se me salió el patrón totalmente, pero no importa. Bueno, vamos a dejarlo así y vamos a darle forma a la colita. Y así la vamos a ir poniendo. Tú la acomodas como tú quieras. Yo te estoy dando una idea. Ahora vamos a agarrar para el cuerpecito. Miren, traje una porcelana. Tiene poquito rosa, poquito beige y blanco. Y esto nos va a ayudar a hacer el color más o menos del cuerpecito. Si tú lo quieres más morenito, pues ya combinas tú los colores. Ana María dice, con un clip o sujetador de papel se puede hacer. ¿Ya lo han hecho con eso? Yo no lo he hecho con eso. No sé, no, la verdad no podría decir. Pero si se puede hacer y ya lo hicieron, pues adelante. Vamos a utilizar 2.46 mililitros de cucharita. Esto es para el cuerpecito. Ana María dice que sí. Pues adelante. Son nuevas sugerencias. Yo también estoy aprendiendo. Esa yo no me la sabía, pero pues hay que calar de todo. ¿Sabían ustedes que para ser un personaje no tiene que ser exactamente como alguien te está diciendo? Hay muchos caminos para poderlo hacer. Es solamente una idea para que tú te desarrolles y te desenvuelvas. Mira, es una pelotita y vamos a hacerlo inclinadito y ni siquiera muy grande, ni siquiera muy grande. Voy a aplanar un poquito esta parte de aquí. Es una niña, así que esto no tiene gusto, no tiene nada. Le estoy aplanando aquí para que se vea como una pequeña pancita, pero algo bien pequeñito. Vamos a bajarle aquí a los lados un poquitito porque vamos a sacarle un pequeño cuellito. Así de simple, nada más. Está tan pequeño que no me entran los dedos para darle tan bien como quisiera la vuelta. Pero pues ahí estamos. Voy a poner un poquito de pegamento. Como siempre aquí en mi mat. Está poquito tapado. Siempre tengo este problema porque como es un pegamento muy espeso, se seca poquito y forma un tapón ahí. Miren, esto lo vamos a poner aquí adentro. Vamos a ponerle un poquito de pegamento aquí adentro. Así, nada más, porque está fresca la porcelana y esto se va a secar como quiera. Miren. Ahí vamos haciendo lo que es el cuerpecito y lo que es la colita de la sirena. También la idea que te estoy dando, hay muchas maneras de hacerlas. Y le puedes implementar muchas cosas. Entonces, esto es la idea nada más. Ok. Aquí lo vamos a ir poniendo. Y ahora vamos a hacer lo que es la cabecita. Para la cabecita vamos a utilizar lo mismo que el cuerpecito 2.46 mililitros. Y también lo vamos a hacer de color piel. La cabecita está sumamente sencilla. Como es muy pequeña, no vamos a hacer muchos detalles. Pero si es la reyes y se linda la sirenita. Gracias por enseñarnos. De nada. Saludos, Graciela. Miren. De aquí vamos a sacar lo que es la carita. Ahorita le vamos a poner... Ay, se me estaban olvidando sus copas acá. Ahorita vamos a hacer la carita y ahorita se las ponemos. Son dos pelotitas chiquititas, chiquititas. Bueno. Miren. Así, una pelotita bien, bien lisita. Y voy a aplanar poquito. Y voy a agarrar una esteca como esta, así redonda. Háganse de estecas como esta porque nos ayudan bastante para todo tipo de trabajos. Miren. Me voy a acercar aquí. Y voy a aplanar. Y voy a dejar las tres cuartas partes abajo. Y todo lo demás de frente. El hoyo que hice con esta herramienta, allí van a ir los ojitos. Yo lo único que voy a hacer es suavizar un poquito esa línea tan tosca que se hizo para que no se vea tan feo el escalón. Y miren lo que voy a hacer. Voy a dar forma. Como esto es de línea de petalitos, le voy a dar forma un poquito. Así, como un poquito más delgadita de acá de arriba. Un poquito y más ancha de abajo. Es como un triangulito. Y vamos. A ver, vamos a usar esto. Voy a usar esta parte de acá que está redondita. Pude haber usado esta pero está muy grande. Entonces necesitaba algo más pequeño. Y voy a hacer los hoyitos de los ojos. No sé si me alcanzan. A ver. Me salí de cuadro. Aquí. Y aquí. Se fijan que queda bien poquito para lo que es boca y nariz. Que no las vamos a hacer. Porque la línea de petalitos así es. Ya es cuestión tuya. Si tú. Yo te doy la idea. Y tú le pones la boquita. Y todo lo que tú quieras. Pero esto es línea. Petalitos de rosa. Y voy a usar unos ojitos bien pequeñitos. Que yo hice. Y acuérdate que ya tenemos el tutorial en el canal. Busca en el canal cómo hacer ojitos. Y ahí lo vas a encontrar. Voy a ponerle los ojitos. Pero voy a poner poquito pegamento. Y están diminutos. Bien chiquititos. A ver si los puedo poner junto con ustedes. Aquí voy a tratar. No los voy a hundir hasta que vea que quedaron perfectamente como yo quiero. Voy a levantarlo y lo voy a ver. Porque no estoy viendo nada. Creo que sí. Ahí más o menos. Este se me hace como un poquito más. Está en chino, ¿eh? Porque está bien chiquito. Y quiero que vean. Y no lo puedo ni voltear. A ver. Se me movió poquito el ojito. Si no sale como visca. Ya lo moví más. A ver. Lo voy a quitar. Y lo voy a voltear para poder ver. ¿Por qué? Creo que ahí. Y voy a hundir. Así. Miren. Aquí quedó hundido. Y vamos a ponerle lo que son las pestañitas. Voy a agarrar este marcador. Y este. Son marcadores bien finitos. Este para la cejita. Y este para las pestañas. Ahí lo tenemos. dos pestañitas que son las que llevan la línea petalitos de rosa y le voy a poner una cejita bien pequeña y le voy a poner unas pequitas tres pequitas ahí estamos y vamos a ponerle no es necesario pero yo le quiero poner un alambrito permítanme tantito estoy sacando un alambrito de mi cajón tengo ya uno cortado si lo mojas y se debe de tener cuidado pero éste a mí no no se me deshace nada porque no lo muevo mucho ya donde los pongo y ahí se quedan pero no generalmente se se meten a la porcelana y ya no se despintan con el tiempo si si les da el sol y eso pues lo vuelves a repintar y ya no pasa nada miren tengo un pedacito de alambre galvanizado el cual voy a meter aquí en el cuello a la vuelta y vuelta porque si le aplano se me va a ir aplastando lo que es el cuello aquí se aplasta un poquito pero no importa y le vamos a poner pegamento oigan estas piezas son casi diminutas bien chiquititas y voy a poner la cabecita ya ni se ve el cuello mire muy apenitas está el cuello ya no lo voy a mover si se me aplano mucho pues con la punta de un de una esteca solamente trato de levantar un poquito pero la verdad pues ni se requiere mucho el cuello porque son muñequitas muy chiquititas que a veces ni les ponen cuello yo sí le puse un poquitito nada más miren vamos a ponerles las copitas estas que llevan aquí son dos pelotitas no tienen tamaño ni nada vamos a hacer dos pelotitas pequeñitas aquí tenemos una vamos a tantear eso sí que sean más o menos iguales esto está un poquito más grande miren más o menos así y esto patricia bonita listo mil gracias no te entendí listo mil gracias de nada miren las aplané un poquito en voy a poner aquí pegamento y aquí para que se peguen esas bolitas pequeñitas puedo texturar desde antes y puedo hacerlo también ya estando aquí ayer que hice mi mi sirenita textura textura antes pero como tiene un patrón la textura y está tan diminuto se perdí en mis dedos y batallé ahora lo voy a hacer así con ustedes las puse primero y miren tengo a esta esteca que tiene como muchas rayitas aquí ahora voy a hacer la textura se fija voy a hacer la 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 saludos saludos quien era saludos saludos bienvenida estás estás a tiempo todavía miren ya tenemos ya tenemos las dos bolitas estas texturadas texturadas ahora vamos a hacer los bracitos y ahorita vamos a llenar todo lo que nos falta para los bracitos es algo bien pequeñito un beso grande hasta uruguay cuál es el nombre de ella marta saluditos besitos hasta allá miren vamos a utilizar una cucharita bien pequeñita yo creo que es la más pequeñita de las que hay 0.62 mililitros de aquí vamos a sacar los bracitos creo que hay no me acuerdo si hice déjenme ver creo que hice la los dos de aquí sí creo que sí miren de una medida vamos a sacar los dos bracitos porque esto está bien pequeñito no está tan grande vamos a cortarlo a la mitad y ahora sí hacemos unas pelotitas y ahora sí vamos a hacer el bracito déjenle como una pelotita en la punta vamos a asemejar que ese es la la manita muchas gracias igualmente miren vamos a pegarlas de una vez aquí lo ponemos en el hombro y la ponemos aquí casi ni la puedo agarrar se me resbala de tan pequeñita que está ahorita la voy a levantar aquí le ponemos me dices palacio ¿cuántos días tardan secar una pieza de ese tamaño? pues anoche la hice y si está fresca de atrás pero ya está más oreada unos dos tres días bien bien pero es que no puedo dar también algo tan exacto porque también depende del lugar en donde tú vives si es tan húmedo o es caliente dependiendo ahora sí que es según el lugar donde tú estás en mi lugar acá en México donde estoy está pues fresco en las noches pero caliente en el día y me tarda como unos tres días miren ahí más o menos ayúdense de estecas porque a veces no nos entra lo que es los dedos de tan pequeño que está ok y miren voy a agarrar mi pincel ni siquiera voy a cargarlo si veo que no pinta pues bueno lo cargo y le voy a poner sus chapitas es que es tan diminuto que siento yo que si cargo el pincel lo voy a manchar todo le pongo un poquito en los bracitos y así ya se va quedando esto así y ahorita vamos a poner el color morado es como brillosito ahora vamos a hacer la colita del la punta de la cola miren aquí no voy a agarrar no voy a agarrar medidas me voy a agarrar un marcador de hojas yo tengo este y tengo varios pero me gustó este porque está como cerradita la textura que tiene y tiene como rayitas en medio de los de las líneas y esto nos va a ayudar mucho para que se vea más bonito yo vi saber dice se mira fácil al hacerla sus manos creativas si pues realmente está fácil si hay cosas que hay que estar practicando constantemente pero nada es imposible absolutamente nada yo me acuerdo que cuando yo empezaba y veía a quien me estaba enseñando decía está bien fácil horas eran horas a veces me quedaba un día con una sola carita un día y no salía y venía desparatando al día siguiente porque estaba empezando y tenía que practicar y practicar y practicar miren voy a agarrar voy a agarrar voy a agarrar un poquito lo que es la parte se supone de arriba de lo que va a ir pegado y esto lo voy a despegar le voy a formar bien la colita miren qué bonita y lo voy a pegar aquí y ahorita voy a hacer una sin esta hojita y esta le voy a dando movimiento tú muévelo y ponlo como tú quieras ahora mira te voy a hacer una igualito haces tu bonito lo aplanas agárralo y moldea lo necesitamos que esté ancho de esta parte de acá agarras tu figura yo lo tengo arriba para que me lo puedan ver mejor esto no es más que pura textura de rayitas yo voy a hacer lo mismo exactamente lo mismo me voy a ir con puras rayitas puras rayitas puras rayitas el patrón que yo tengo está cerradito bueno pues entonces lo hago cerradito y ahorita le vamos a dar movimiento y nos sale igual te fijas no hay ningún problema voy a pasarlo por aquí porque ya tengo es que aquí tiene como tiene unas rayitas aquí y tiene otras rayitas acá también lo podemos hacer aquí es igualito nada más que me voy a llevar un montón de tiempo dándole a cada rayita pero todo se puede igualar igualar y miren voy a texturar para que me quede la misma textura que le puse anteriormente y ponemos pegamento y voy a hacer una más y voy a hacer una más según tan grande o tan pequeño como tú lo quieras es como tú lo vas a hacer y 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 yo voy a ponerle a esta le puse dos hojitas aquí en medio así que voy a hacer dos pequeñas y voy a hacer la otra de una vez aquí ponemos una esto ya lo acomodas tú como tú quieras y le das el movimiento como tú quieras hay muchas gracias por compartir patricia bonilla muchísimas gracias así nos ayudamos todos y nos beneficiamos todos gracias muchas gracias yo aprecio mucho eso miren aquí tenemos está así y también podemos hacerle como un faldón citó aquí eso ya es cuestión de cada quien y antes de seguirle voy a utilizar mi pintura que está como brillo cita y luego le voy a pasar porque luego se me junta con el cabello y esto se embarra todo voy a levantar un poquito de los bracitos para que esto no se manche se ve súper bonito este color brillo citó voy a le sople porque le cae en la pancita y después le va a quedar morada en la pancita bajo los bracitos y con cuidado le voy a dar aquí está bastante ancha la brocha bueno ahí más o menos continuamos con el cabello no no es glitter es este brilloso es son polvos brillosos pero no sé a qué se refiere con diamantado pero con diamantina no no tienen diamantina y no son con glitter tampoco es polvo polvo es como una pintura tú puedes utilizar sí como tornasol pero puedes utilizar también la pintura acrílica y también vale vamos a ponerle lo que es el cabello de una vez para el cabello tampoco hay medida tú vas cortando vas haciendo los mechoncitos todos los colores que yo utilicé si los quieres hacer con esos colores está muy bien pero si lo quieres hacer con otro color está perfecto mil tengo hice este este poquito es café con negro y empiezo a hacer los mechoncitos del cabello pequeñas pelotitas las cuales voy a hacer tiritas tan largas o cortas como tú las quieras bueno María dice ah ok ya sé que es sí es donde quiera las puedes conseguir en tiendas de manualidades miren estoy texturando y ya voy a empezar a ponerle cada tirita ya no va a llevar muchas porque en la cabeza está bien pequeñita ya le ponemos poquitas son muchas dependiendo de cómo esté la cabecita de tu muñequita miren aquí le voy a poner la primera como no la puedo agarrar aquí la ahí está ya la planeé y voy cortando y y y y y y y y la lágrima y texturo si quieres texturar si no quieres texturar no hay ningún problema esto no es a fuerzas aquí al voltear no está texturado entonces yo le paso aquí mismo la esteca y vamos texturando y y le vamos ya formando lo que es el peinadito vamos a hacerle otra se fijaron que las medidas son todas pequeñitas pero la muñeca no está tan chiquita y se va extendiendo se va extendiendo miren esto mide no está tan pequeñita y no la hice más pequeñita porque pues de plano no van a ver nada esto se va como extendiendo conforme le vas aumentando cosas aquí no lo que es el peinadito y se va a hacerle más aquí tenemos otro no estoy viendo yo de frente voy a voltear la poquito porque de verdad que no veo aquí voy a crear una pequeña línea vamos a hacer uno más voy a hacer uno largo voy a texturar vamos a ponerle aquí en la parte de atrás para tapar un poquito tú le vas acomodando como tú la vayas viendo voy a aplanar aquí y ya tú le vas acomodando más cabellitos siento que le falta un poquito unos flequitos tú ya le vas acomodando siento como que se me aplanó la cabecita por estar con lo de las es que no estoy viendo de plano estoy como a ciegas voy a hacer un rollito chiquitito este lo metemos aquí y bueno bueno esa es la idea más o menos así y quiero decirles algo miren tú acomodas el cabellito de tu muñequita como tú quieras aquí está la muñeca un poco más más de cerca para que la puedan ver y por la parte de atrás nos queda así si tú quieres completar este diseño pues ya nada más le vas poniendo tiritas en la parte de atrás igual que lo hiciste en la parte de enfrente y ya prolijas todo este trabajo y le vas poniendo todo eso pero si lo quieres como aplique pues entonces no le pongas nada porque te va a estorbar y ya queda plano para que lo pongas donde tú quieres ponerlo tienen alguna duda alguna pregunta miren esta la hice ayer y son las mismas medidas y miren qué grandota está esto quiere decir que esto va a encoger le vamos a marcar aquí una línea tenía pegamento una línea aquí bueno qué les gustaría que siguiéramos haciendo se ve muy lejos y no se aprecian tan bellos detalles patricia bonilla dice pensé que era mi internet nubia isabel dice le ha quedado preciosas bendiciones lisa de palaces dice encoge bastante en la masa sí sí encoge bastante sí porque miren es que muy linda la verdad y ya tú le pones los detalles que tú quieras le puedes poner diamantina si lo puedes hacer porque todo esto se ve muy bonito con brillitos y cositas de esas hasta piedritas puedes ponerle puedes poner unos aretitos puedes hacer mil cosas yo te estoy dando la base y ya desarrollas tu imaginación para la próxima semana voy a hacerles el quequito de lo que hicimos en el trabajo pasado que hicimos una tacita creo que la tengo en el otro cuarto este se acuerdan que hicimos una cucharita con un quequito este quequito lo vamos a hacer y para los siguientes en vivos si quieren dar sugerencias van a ser tomadas en cuenta todas esas sugerencias si alguien este quiere expresar ahorita lo vamos tomando en cuenta y dice que bello le quedó Ana María Plá dice un juego de té con rebanada de pastel sí sí quedan de verdad que son piezas únicas y quedan hermosas donde tú las vayas a poner esto realza donde tú las quieras poner es más mira sabes que se me está antojando con la forma que tiene así la sirenita las cajitas esas de luz donde prendes el apagador se me antoja que esté en la cajita y aquí el enchufe para el cuarto de una niña esto quedaría hermoso había un mensaje Mario Contreras dice ah espérame Verito Miran dice creo que seguía un angelito Luvia Isabel Flores Ruiz dice tal vez una un pota celular no sé qué se llama eso un celular Mari de Contreras qué linda sirenita gracias bendiciones desde Guatemala Madeline Ortiz dice angelito sí 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 cierto el angelito ya se me había olvidado que estaba en petición es verdad habían pedido un angelito bueno después del quequito vamos a hacer el angelito y pues sigan sigan este mandando sugerencias todas las las estamos tomando en cuenta todas 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 el día de hoy se supone que yo acerqué la pantalla acerqué la cámara si yo bajo mucho al momento de yo estar trabajando mi porcelana es como que se salen fuera de de cámara las manos y lo que estoy haciendo por eso levante un poquito más la pantalla pero pues voy a tratar de bajarla un poco más ahora la puse en otra posición está fuera de mi mesa y abajo para ver si se alcanzaba a ver mejor Patricia Bonilla dice uy sí un angelito Emmanuel Rivera dice me viene sugerencia quizás puede enfocar más cerca es que el paso a paso no se aprecia bien Berito mirando un vivo cómo utilizar los moldes de silicona ah también me habían dicho de eso tienes razón si ahorita ahorita los voy a apuntar moldes de silicona y el el angelito si eso ya me lo habían dicho si es cierto bueno pues traté de enfocar lo más que pude a ver miren voy a bajar tantito lo ven pero es que saben que está tan cerquita esto que cuando yo estoy trabajando siento que me voy a salir de enfoque elicio de los palacios dice ya no voy a dar sugerencia porque mucho he pedido miren este no se nota mucho no se nota y es que está se veía mejor antes se veía mejor es que decían que no veían las las los detalles oigan es que está está en chino eh porque el palito este si lo pongo arriba de la mesa me da muy alto y queda igual ahora lo saqué de la mesa lo puse arriba de algo y pues salió igual parece al parecer y el palacio dice si se va muy bien si pues así lo tenía al principio pero miren mis manos cuando yo trato de trabajar ya no voy no me van a ver me voy a salir de foco ese es el problema que hay que cuando lo acerco mucho pues si están viendo pero ya no van no van a ver los detalles que yo estoy haciendo con las manos ahorita se los acerqué para que vean las piezas pues voy a tener que que ahorrar para comprar un equipo mucho más profesional porque no 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 puedo es lo más que puedo yo enfocar bueno pues me voy a despedir de ustedes espero que esto sea haya sido de su agrado oigan si lo hacen rosa para ver yo el avance y porque el grupo es de petalitos de rosa otra cosa si el proyecto les gustó ayúdenme con su like eso nos va a ayudar bastante al canal para que esto se vaya viendo cada vez más y más y envíenme sus sugerencias todas las sugerencias están tomándose en cuenta nadie se está quedando rezagada si a mí se me olvida algo pues lo repetimos como los angelitos y lo hacemos con el favor de dios pues si no tienen ninguna pregunta ni nada voy a cortar transmisión todo bien pues bendiciones para todos ustedes que les vaya muy bien en esta semana y estamos en contacto hasta la próxima hasta la próxima